No, vale, bueno, se me ha bajado la calidad, a mi. Esta saga está grabando 720, no, sí, sí, vale. Túneles, sí, túneles. Yo no sé, ni yo nada más, nada más comprobado. No, va, túneles. ¿Dónde, dónde? Hostia. Hostia. Vale, está uno, ¿no? ¿Cuál es? Dragon, dragon. Vale. Venga, skin de foul tú, Yamash. ¿Eh? Tu skin de foul favorito. Ah, el ruido. ¿Veis? De las de foul mi favorito es el rubio. El rubiales. Yo no tengo ninguna de foul preferida. De las de foul, de las que salen. Ah, ya, ya, ya. Tengo la pelirroja esta. Aquí, aquí. Ojo. M16 gris. Lo he dejado tirado. Si queréis una. Por favor. Por favor. Ya la dejo aquí. No quiero ir a coger. Eso ahí no, barata. Aquí hay verde. Se la puedo dar quien quiera. Yo ya la tengo, la verde. Tígame. Ojo, que la vas a ver, Yamash. What the foul? Ah, Dios. Pues nada. Ah, Dios. Hay una vacante libre. ¿Quiere quien quiera venir? Oh, mierda. ¿Qué pido, encargado? ¿Qué le pasó, güey? No tengo ni idea. Como diría que se ha ido a internet, ya ha fui yo flipo de verdad. Ay, qué p*** de idea. Ojo, me va a perder la plaza. A la vacante. Por eso, ¿dónde estaba? Que iba a lootear lo que tenía. Ah, voy a la otra cosa. Ojo no lo looteo ni nada tampoco. Ya, ya. Ah, peor. Voy al autobús, a ver si voy a algo y ya está. Vale, pues... Tomo esto. Se ha matado Paco. En este caso, se ha matado Leon. Madre m- Se ha matado Leon. Se ha matado Leon. Se ha matado Leon. Se fue al carré. Se murió. Se fue, no. Se mamó. Madre m- A ver por aquí que hay algo. Nada. Nada. Y ya está, man. Este es todo full de escudo, ¿no? Sí, vale. Volvemos a Discord. ¿Cómo, cómo? Si volvemos a Discord, la llamada. Este... Pero si estamos a Discord, ¿no? Pero estamos hablando por el juego. ¿O cómo? No, Iván, yo estoy hablando con vosotros por Discord, porque os he silenciado en el juego. Yo os tengo silenciados en el juego. ¿También? ¿Ah, sí? Sí. No, madre m- No, madre m- Es silenciado. No, no, no. Es el único... Yo lo he hecho todo al revés. Madre m- Sí, ya me llaman. He silenciado Discord y estoy hablando por el juego. Pues sí, no puede ser, porque yo te escucho a toda partida y te tengo silenciado en el juego. Lo mismo que el lado, te digo. No, pero digo, yo no me he silenciado. Os he silenciado a vosotros. Ah, que... Ah, vale. Ah, hostia, que si yo te tengo silenciado, tú me escuchas igual. Yo no lo sabía. Mmm... Sí, claro. Porque estás hablando por el juego, también. Ya, ya, ya. Pensaba que era en plan te he silenciado a ti y tú no me puedes escuchar a mí. También, ¿sabes? Porque en el League of Legends también es así. El League of Legends. Welcome to League of Legends. Now you see me, now you don't. Cuídate, tranquilo en Nightmare. No, 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 no. Mejor es pues. Qué vas. O sea, no sé. Me daría las partidas a mí, peor. Una pregunta. ¿Cómo hace tu skin que puede de un escudo si tiene un casco puesto? ¿Cómo, cómo, cómo? Que mi skin tiene un casco puesto. Me dice cómo se toma el escudo si tiene un casco puesto. Se pincha en Ben o no. No, 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 no. Si, se pincha en Ben. Sí, en plan, en plan droga y esto es perdido. Ahí, 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 ahí. Pero, pero, pero no con suavidad, no, eh. El topruto de vida. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. Toma por culo. Toma dentro. Se lo meten en Ben ahí, ya está. Estoy feliz. ¿Alguien quiere bala de su fusil? Juega por los codos. ¿Qué? ¿Ragon, has visto lo que acabo de hacer? ¿Pero no? Sí, creo que sí. Pone una rampa. Sí. ¿Y eso ha causado? Romperé el cofre. Dejámoslo en que ocurran desperfectos. Vale. Aunque ya lo he dicho, pero vale. Sí, ya, ya. ¿Habéis lo escuchado? Solamente puede ir para atrás. ¡Ah, Dios! Cuidado, gente, 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 gente. Sí, sí, no veo. Uno izquierda y uno encima del hangar. Uno encima del hangar. Vale. Voy a por el de izquierda. ¿Y mi construcción? Toma, headshot. Se la he llevado. No lo tiró. Buenísima. Vale, queda el de izquierda, ¿vale? ¿El de arriba? Sí, el de arriba lo he tirado yo. Lo voy a rematar, ¿eh? Vale, fuera. Hay otra vez aquí. Vale, tiro este, cojo este. Muerto, tirao, tirao. Vale. Hay otro aquí. Muertos. No sé qué das aquí, en verdad, ¿eh? No, para atrás. No, para atrás. Aquí, bueno, me lo he matado yo, el sniper este mejor. A ver... De aquí nada interesante. Si alguien quiere una Thompson, aquí hay una, ¿eh? No, para ver. ¿Tú quieres... ¿Tú quieres... No sé siquiera, ¿sniper? ¿Alguien quiere sniper? Sí, sí. ¿Tú quieres el de cerro? Sí. ¿Ahí este? ¿A coger este? ¿Plático? A ver, pues yo este. Ahí está. Bueno, venga, pues vamos a darle. Quiero este. Ahí está. Usamos el totem, hay el Muay hoy. Koku de 50 aquí, ¿eh? El Muay. Sí, voy. Koku ya, mojado. Metemos este salvaje, ¿vale? Ok. Vale, ahora es lo que tengo. Y... ¿Pueden instalar la grieta? Sí, sí. ¿Cuántos de nombre hay streamer y... El número, tío? ¿Eh? No sé. A ver, está infinito la vería, vale. Ya sabe. ¿Nos pasa que se os pone de cara a la tormenta? Sí. Sí, siempre. Siempre, vamos. Siempre, siempre. ¿Dios, si me os pone de cara a la tormenta? Siempre no. Según donde mires tú, o sea, Según donde mires tú y... Y entras en la grieta, creo. Creo que es así. Pero Maxis, te acabas de beber un escudo y no se lo metería en vena. Nada, es que está disimulando, para no... Para no levantar sospechas. Alzar la mano, pero... Es para que llegue bien la aguja. Madre mía, ¿no? No he ido lejos, ¿no? Ni nada. No, la verga. La verga, ¿no? Lo... Lo... Como... Como ganemos sin... Liam... Pues no vuelve, ¿eh? Madre mía. Esta sala no vuelve. Madre mía. Para que te estés escuchando. Madre mía. Una puta mierda. Los pavos son los que vos matas. ¡Ojo! 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 Me han disparado por detrás. Y a mí también. No sé de dónde yo. ¿De dónde? No sé, pero de ahí. ¿El carrito es vuestro? Vale. Lo he visto. Vale, está. Confirmamos. Tira un carrito. Tira un carrito, ¿no? ¿Qué le dao? What? ¿Cómo? Yo no le... No le veo. Lo veo. Vale, le ha dado a los dos un poquito. Vale. Tocado. Uno ha tocado, ¿eh? Un chero, ¿eh? Tío, ¿qué me está dando? ¿Qué me está dando? Uno no tiene escudo. El barbudo no tiene escudo. Me han dejado muy en la mierda, ¿eh? Uno ha tirado. Bueno, bueno. El otro está ahí al fondo. Cuidado. Cuidado, cuidado, Adri. Cuidado. Está ahí a la derecha. Cuidado. Bueno. Queda más gente, cuidado. Sí, sí, queda más gente. A ver, listo, juro, suficientemente, ¿eh? Pide este botiquín. Yo también. Ah, tengo el botiquín que hay aquí. Oh, pero no me enfieres, cabrón. Oye, voy al que queda. No, 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 espérate. Hay uno, hay uno, hay uno. Tengo dos botiquines. Tomo. Si quieres, sirve, si quieres, sirve. No, estamos jugando, estamos jugando. Bebe, si quieres, bebe. Vale, ya está. Ah, lo veo, lo veo. No, por aquí hay nada. Está a la izquierda, está a la entrada de la izquierda. Es esta. Vale, cuidado. Buena. Buena. Buenísima. Venga. Vale, no cojo nada. La mía, uno, uno, dos, tres, ¿sabes? Oye, se ha bugado el carro, ¿verdad? Es que me está molestando. ¿Dónde está el carro, tío? Es un mini para quien quiera. Mirad el carro, tú. ¿Qué pasa? Cuidao que no vaya tan rápido, ¿sabes? Madre mía, no vaya a ser que se ponga aquí a derrapar. Anda, lo, tío. Toma, tengo un migui. Si alguien lo quiere. Ah, guau. Vale, arriba. Si hay que guarde un botiquín, o sea, que guarde un botiquín. Sí, yo puedo. Bueno, pues venga, toma. Yo puedo llevar dos. Yo puedo llevar dos. Yo tengo tres, ya. Vale, entonces. Este lo guardo yo. Yo puedo guardar escudos, porque no hay, ¿no? Yo tengo un buen botiquín ahora mismo. Va, va a venir alguien desde el revive, vamos. Clarísimamente. Mira, voy a subirme aquí a beber a uno. Imaginaos. Sería muy épico, pero. Yo no necesito contar escudos No me siento seguro ¿Estoy contigo? A ver... Ah, mira que hay minis, ya está Perfecto Ok Aquí hay un escudo de 50 Para que lo quede Ojo, vale ¿Queréis la escopeta pesada épica? No, hoy tengo una legendaria ¿Escopeta pesada qué? Épica Eh, chicos, aquí hay un escudo de 50 para vosotros ¿Dos? Vale Vale, pues, vamos ¿Habéis disparado? Eh, no No Estamos pegando la pared He escuchado disparos, eh Toma, dame Ah, vale Vale, pues... ¿Dónde he dejado yo las granadas? Ahora que... Jajaja Hay... hay un saltareño Arriba No me molestes, mosca Vale, yo llevo una, eh, si no Si encontráis manzana me avisáis, porfa Ok Ok Vale Vale Vale, están arriba ¿Nos vemos la montaña? Vale Como hay, un poco más para atrás, están Yo creo que están hacia la montaña Si, están arriba, están arriba No... No total... No... No del todo Pero... No, a los alrededores A ver si están Si Ahí están ¿Los ves? Si A ver si puedo dar un tiro, eh Los tres a la vez Creo que queda ese y cuatro más No, espérate Somos tres, nosotros... Si, dos, tres Si... No, 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 no Quedan, quedan unos con eso Vale Vale, dispara otro con la Skrl Vale Ojo, ojo, eh Vale, eh... El tío no es malo, eh Consoliendo Dentro este Eh, eh, eh... ¿Aquí hay alguien? No lo sé No lo sé Vale, lo sabremos No hay nadie, ¿verdad? No Está, está enfrente, está enfrente Vale, rompe la ruptura Ahí, 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 dale Vale, tirado Buenísima Me ha hecho daño Lo voy a matar Lo voy a matar Lo he matado ¿Estás subiendo? Ojo, escucho más pasos Ah, se ha tirado para abajo Se ha tirado para abajo Si, se ha tirado para abajo Buenísima Ojo, que ha pillado esto La escopeta esta ¿Ragón? Tengo, tengo una aquí, eh Tengo una aquí Voy Estoy subiendo No, 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 no Intentar... Ojo, madre mía, eh Tío Va a tope Ojo Más a tope voy yo Tú, tú, casi me la lía, eh El joputa la he hecho bien Hay que caerse, ¿eh, Maxi? Sí, sí Sí, vamos, vamos, vamos Corre No, 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 no Están intentando tirar No, 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 no Están intentando tirar Corre, corre, corre Lo sé, lo sé, lo sé De hecho se lo voy a tirar yo Ahí está Ahí va Ese es El de atrás ¿Dónde está, tío? El de atrás, ¿dónde está, tío? Ah, tú, no separen mucho, eh No, no. Más pegados que podamos. Eh, veo uno, veo uno. ¿Dónde? Dos, dos, veo dos. Lanza a D, para aquí. Aquí, aquí, aquí. A mi lado, a mi lado, a mi lado. I need help. Sí, sí, lo veo. Ojo que está aquí. Lo escucho por aquí. Vale, uno tirado. Perfecto. Buena. Joder, es que mira que sois gilipollas. Bueno, esto no es normal. Lo mío no es normal, eh. Chicos, lo siento mucho por esta partida. Espesísimo. ¿Alguien se me ha bugueado? No tengo materiales, tío. ¿Qué? No, tío, este. Algo bugueado, no veo nada. Pero nada. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo. Está ahí arriba, tío. No tengo materiales. Tío, me cago en la puta, coño. Estoy intentando tirar, eh. Cuidado, a ver. ¿Por qué no te tiras, Adri? Me voy, me tiro. Tío, te ves baja, que estáis subiendo demasiado. ¡No! 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 No lo veo. Yo, 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 yo voy. Aunque no tengo materiales. Tengo a Maxi. Tengo a Maxi demasiado bugueado. No puedo ver nada. No tengo materiales, eh. En plan, se me ha bugueado. ¿Has visto que se me ha bugueado? Ah, ya está, ya está. ¿Tienes Bote King? No, no tengo vendas de guarda. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. A ver si tiro esto y esto. Ojo que baja, eh. Cuidado que baja. Cuidado que baja. Quedan... Quedan dos. De rivales. Vale. Ojo que está bajando, eh, tío. No tengo que lanzar cuenta en nada. Está por aquí abajo. Voy a tapar para curarme. Aquí está. Eh, voy a bajar un poco abajo. Para mierda. No, no, no. Está aquí, eh. Muy tocado. Tío, me cago en todo, eh. Está muy tocado. Se ha bajado. Ahí está. Ahí está. Intenta aguantar, que voy a curar a la vez. ¿Tienes curas, Rabón? Sí, sí. Está sirviendo, eh. Cuidado. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Cuidado, eh, que lo escucho, que lo escucho. ¡Aquí hay otro! Son dos distintos. Sí, sí. Son dos robados. Yo no puedo, eh. Yo no tengo materiales. No tengo... Necesito curarme. No, yo tampoco, eh. Cuidado. Bajar, bajar, bajar. Toma. Toma, toma. No puede. No puede. Le he quitado 75. Ay, mierda. No, no, no. No he dado... ¡Mierda, tormenta! ¡Mierda, no puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Claro! No puedo salir, no puedo salir. Estoy muerto. ¡Corre, corre! ¡Joder! ¡Si ha salido de la tormenta! A ver si puedo tirar pa'lante. Estoy solo, Maxi. Maxi está salvo, si tú. Uno contra uno. No, ahora sí. Qué asco, tío, de tormenta. Si se lo tiro... Está muy alto, eh. El tío, si se lo tiro... Se hace un buen daño. Intentador. Es que tirarlo, eso es... Ah, no, no, no. Déjalo, déjalo. Sí, sí, sigue, sigue. No ha bajado. Está ahí arriba, tío. Se tiene que mover, eh. Está fuera de la zona. No. No, estoy todo fuera del punto. El problema es que tú te vas a tener que mover antes que él. Aquí, por aquí, detrás no me ve. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ahora sí tienen que mover antes que tú. ¿Te ha visto? Sí, te ha visto. Ok, te lo he visto. Si es inteligente romper al árbol. Pero no muy inteligente. Te está apuntando. Tienen que romper al árbol, tío, pa'l. Si no... Pica el árbol un poco más, eh. No, 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 no. No, 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 no. Se mueve, se mueve. ¡Ojo! No, 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 no. No, 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 no. Casi, tío. La puta P90 de mierda, tío. No, y la puta tormenta de los cojones, tío. Más falsa que perderle a un padre, que no. Casi. Sí. Si le puedo meter un disparo con esto. Imagina darle así. Un poco difícil. A ver, estoy más seguro. ¡Pues le he dado! ¡Jajaja! ¡Le he dado! No, no, no. Sí. ¡Le he dado! ¡Le he matado! Mira, porque no has visto mi cámara, pero me has pegado un susto con el puto disparo, que literal, o sea, si me miré mi cámara y he dicho, ¡papá! Pues le he matado.